Bueno, mirá, nosotros estábamos trabajando desde anoche, desde que todo esto comenzó. En la primera hora tuvimos un registro de 2 milímetros nada más, después con el transcurso de la madrugada llovieron algo así como 20 más. Y bueno, a partir de las 9 de la mañana se ha completado hasta llegar a unos 50 milímetros aproximadamente. Bien, ¿cuáles son los primeros inconvenientes que se les presentaron? Mirá, la mayoría de los llamados que hemos tenido nosotros acá han sido por asistencia a través de bombas extractoras de agua, justamente para sacar agua de los domicilios que han entrado a raíz de los techos o por debajo de las puertas. Mirá, nosotros estábamos trabajando a pesar de un día feriado en forma normal, ya que las cuadrillas, como te decía hoy, están trabajando en la calle justamente realizando ese trabajo de sacar agua. ¿Las zonas más afectadas? Mirá, hemos tenido llamados de distintas zonas, ya sea de Bajada, Mosconi, algunos domicilios de calle Ramírez también han sido afectados, otros que han sido derivados a la Dirección de Obras Sanitarias porque han sido por líquidos cloacales, así que bueno, ese es el trabajo que se está realizando hasta ahora. ¿Y cómo continúan? ¿Se prevé que continuarán las precipitaciones? Sí, mirá, el pronóstico dice que la inestabilidad va a seguir durante todo el día, no así para el fin de semana, ya que anuncian un buen tiempo para justamente el fin de semana. ¿Cuántos llamados recepcionaron en lo que va desde las primeras horas de la madrugada hasta el momento? No, en realidad han sido más la mayoría ahora en el transcurso de la mañana, ya van alrededor de 30, 40 llamados, algunos como hablábamos hoy han sido solicitando que se les traiga el agua de las casas y otras por asistencia directa. ¿Cuántas cuadrillas están trabajando también? Mirá, están en este momento dos cuadrillas trabajando en la calle. ¿Y a la gente que está a la espera, qué mensaje se le quiere dejar? Mirá, el mensaje es que tengamos un poco de paciencia, ya que justamente los domicilios afectados han sido bastante y bueno, sacar agua de las casas demanda un tiempo medianamente razonable como para poder dejar el lugar limpio. ¿Han acercado damnificados a la sede de protección civil? Sí, más que nada solicitando alguna ayuda de tipo directa. Bien.